Hace unos años, en el Mutuo Madrid Open, Rafa Nadal fue preguntado por la diferencia salarial específicamente en el tenis. Y aunque Nadal suele ser muy políticamente correcto, en esta ocasión sí que decidió mojarse en lo que es un tema bastante controvertido. Hola Rafa, ¿qué tal? Quería preguntarte que a pesar de que aquí no pase y que en los cuatro Grand Slam haya equiparación salarial entre mujeres y hombres, en muchos otros torneos esto no ocurre. Quería saber qué opinión te merece que las mujeres cobren menos que los hombres en el tenis y en qué crees que se basa esa desigualdad. Gracias. Pues no lo sé. No sé en qué se basa en el fútbol o en el golf o en el modelaje. No sé. ¿Por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda? Pues no lo sé. Pero ahí sí que tampoco hablamos todo el día de diferencia salarial. Entiendo tu pregunta, pero es que llegamos a un momento dado que estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas. Es que estamos buscando todo el rato la polémica. Y a mí personalmente, como intento evitar la hipocresía habitualmente, pues contesto. Y a veces, aunque conteste de una manera que considero correcta y ecuánime, vosotros, sin ser una crítica más de la cuenta, os interesa más un titular que pueda vender que lo que yo digo, pues no te voy a contestar más sobre este tema porque creo que contesto habitualmente de manera coherente y correcta. Y a veces se transversan las palabras que yo digo. Y evidentemente tengo madre, tengo hermana y son de las personas que más quieren en este mundo. O sea, que más quiero yo que los hombres y las mujeres seamos exactamente igual y tengamos todos los mismos derechos, ¿no? ¿Quién gane más? ¿Quién gane menos? Pues es una cosa que en algunos aspectos del tema laboral, las mujeres ganarán más, en otros los hombres ganarán más. Y lo único que se tiene que conseguir es que no por ser hombre o por ser mujer se gane más o se gane menos. Se tiene que ganar más o se tiene que ganar menos por la calidad de tu trabajo o por lo que tú seas capaz de vender o generar. Todo lo demás, lo siento, pero es hipocresía y no voy a defender ni voy a decir nada más de lo que os he dicho en este momento porque después las cosas se salen de lo que es la pura palabra que yo he dicho siempre, ¿no? Todo lo demás está mal.